Sí, una alegría enorme Agustín, para nosotros es sumamente válido y sobre todo importante que estas obras se concluyan, se inauguren, que empiecen a tener una vida propia en el camino de la educación para los chicos del norte del departamento de San Justo, puntualmente para Gómez Sello, pero para todos los que vienen de la región, porque sabemos que eso ocurre, pero con políticas complementarias que vienen a sumar, no solo una obra, infraestructura, equipamiento, sino también un boleto educativo gratuito que permite que la movilidad no sea un impedimento a la hora de llegar a este establecimiento, tanto para estudiantes, personal docente y no docente, realmente una alegría acompañar al gobernador, a todo el equipo del gabinete de la provincia de Santa Fe, para que una vez más San Justo tenga una buena noticia. Santiago, por su cargo, digo, no solo recorre el departamento, sino gran parte de la provincia, digo, tanto el senador por Rosario, como el gobernador, como el presidente comunal, coincidieron en la necesidad de la ley de conectividad para la provincia, digo, ¿cuál es su opinión al respecto? Opino que es una necesidad imperiosa, la diversidad de la provincia bajo ningún punto de vista puede constituir desigualdad, y hoy ocurre, y estar alejado y desconectado del mundo cuando se habla de internet y de la posibilidad de acceder a la conectividad, es algo que tenemos que trascender, superar, y no puede dormir en la legislatura provincial, por un capricho de algunos diputados, cuando ya tiene media sanción en senadores. Es una ley que necesita Santa Fe, es una ley que necesita el gobierno de la provincia, fundamentalmente para poder llegar a todos los santafesinos y santafesinas.